Hola chicos, bueno, nos volvemos a contactar, esta vez para iniciar una clase de lectores competentes. En este momento voy a abordar un resumen general del bimestre 1, sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y rápidamente qué deben hacer en cada una de ellas. Entonces, lo primero que les voy a compartir es cómo ingresar a la página de los videojuegos para que con ayuda de sus papitos, los que aún no lo han logrado hacer, lo puedan hacer. Entonces van a entrar a su navegador de Google y van a poner allí www.fundamerani.org Dan clic allí, allí les aparece FIC Web Hub App y ahí ingresan, dan clic, le esperan que cargue la página y buscan su libro Hunters, ¿cierto? Entonces dan clic, ahí tienen cada uno de los bimestres y ahí empiezan a jugar su videojuego. Cada videojuego trae los conceptos que vamos a abordar a continuación. Yo les hice un pequeño resumen de lo que trata cada uno de los videojuegos. Entonces, en un momentico. Lo primero que aparece en su libro de lectores competentes es la sesión 1, donde les hablan de la situación vital. Una situación vital tiene los siguientes elementos. Un rol, una necesidad y un contexto. Ese tema ya lo habíamos evaluado y por esta razón muchos perdieron la evaluación de preguntas abiertas. Yo les pido el favor de que si alguno la perdió, la corrija y me la suba en el foro. ¿Listo? Para que no les quede esa nota perdida. Entonces, con los elementos que les voy a dar en este momento, ustedes van a decir ¡Ay, ya sé por qué me equivoqué, profe! Entonces me van a corregir y espero esas correcciones. ¿Listo? Cada uno sabe quién perdió y quién pasó. Entonces, el primer elemento de la situación vital es el rol. El rol es el protagonista y su actividad dentro de la situación vital. La necesidad es una afirmación que se expresa de la falta de conocimiento de algo. Y el contexto es el para qué se necesita resolver el vacío de información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más claro y yo me puse como ejemplo. Entonces, tenemos una situación vital. La situación vital en general es esta. María Elvira, profesora de lectores, necesita implementar una estrategia pedagógica para que sus estudiantes puedan avanzar en el trabajo del libro Hunters durante la cuarentena. Esa es una situación vital. El conjunto completo se llama situación vital. Esa situación vital tiene unos elementos. El primer elemento es el rol. ¿Qué fue lo que yo les pedí en la evaluación? El rol es María Elvira, profesora de lectores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el nombre del protagonista y su papel dentro de la historia. Es decir, María Elvira y el papel profesora de lectores competentes. Por eso muchos se equivocaron. Algunos perdieron la evaluación porque solamente me ponían el nombre, pero no me ponían qué papel jugaban dentro de él la situación vital. Entonces, para que lo tengan en cuenta en su corrección. La necesidad de la situación vital que yo planteé en el ejemplo es necesita implementar una estrategia pedagógica. ¿Cierto? Y esa es una afirmación. Implementar una estrategia pedagógica. Y el contexto que fue donde la mayoría de ustedes fallaron fue en el expresar el para qué. Para qué María Elvira necesita implementar una estrategia pedagógica. Para que sus estudiantes puedan avanzar en el trabajo del libro de Hunters durante la cuarentena. Y en eso fue lo que la mayoría fallaron. Uno que otro acertó. Entonces, para que tengan en cuenta eso y me corrijan las evaluaciones de preguntas abiertas, chicos. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya en la segunda sesión del libro, les plantean el siguiente propósito. En la parte de arriba del encabezado del libro, les dicen el propósito de esta sesión es identificar ideas de tipo argumental. Entonces, esto va en la segunda sesión. Entonces, las ideas de tipo argumental buscan afirmar o apoyar, demostrar una idea o una tesis. Entonces, las podemos identificar en los textos con palabras como. Generalmente en el libro les dicen busca las marcas semánticas. Las marcas semánticas son las palabritas. Este conjunto de palabritas que yo tengo aquí listado en esta diapositiva. Afirmo qué, concluyo qué, propongo qué, en consecuencia, en conclusión, se demostró qué, se evidencia qué. Esas son las marcas semánticas. Palabras que me permitan identificar que un texto es de tipo argumental. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es ideas de tipo argumental. Generalmente, los textos argumentales le permiten a una persona apoyar una idea, expresar su punto de vista y como lo dice aquí, apoyar una tesis o refutar una tesis. Entonces, si su texto no tiene estas palabras así, afirmo qué, concluyo qué, no quiere decir que el texto no sea argumental, no sea fan. Entonces, si usted ve que el autor está defendiendo una idea o está defendiendo su punto de vista, esto también indica que el texto es argumental. ¿Listo? Ahora, tenemos aquí un ejemplo. Encontré un fragmento de una investigación universitaria y encuentro las siguientes marcas semánticas que la resalto con amarillo. Según Hurtado, se concluye que afirmó Weinstein. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la manera de identificar textos argumentales. Eso es lo que le van a pedir a usted en la sesión 2. Que identifique si el texto que está leyendo es de tipo argumental, conceptual o procedimental. ¿Cierto? Ya dijimos que los argumentales tienen estas marcas semánticas, estas palabritas para identificarlos. Ahora, en la sesión 3, ustedes van a aprender acerca de las ideas de tipo conceptual. Entonces, las ideas de tipo conceptual son ideas que buscan definir o caracterizar un tema. Las podemos identificar en los textos con palabras como se caracteriza por, sus características son, se diferencia de, pertenece a, es un tipo de, entre otros. Sus tipos son. Entonces, cuando tú vas a definir un concepto, esas son ideas de tipo conceptual. Es muy diferente del argumental porque tú en el argumental estás defendiendo, estás haciendo argumentos. ¿Sí? Aquí estás definiendo, dando las características de un concepto. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos un ejemplo más claro. Tengo un concepto que son las palabras. Y aquí hay un párrafo que me permite dar el ejemplo más claramente. Las palabras poseen rasgos o características que permiten clasificarlas en diferentes grupos llamados categorías gramaticales o clases de palabras. Existen tipos de palabras tales como sustantivos, adjetivos, pronombres determinantes, bueno, etc. Tenemos dos marcas semánticas, que la resalté con amarillo, que es la palabra características y las palabras, perdón, y la palabra tipos. Entonces, en la anterior diapositiva me decían que si aparecen tipos de o características es un texto conceptual. Entonces, ahí en la sesión 3 les van a indicar, les van a pedir que identifiquen si los textos son de tipo conceptual o argumental. Entonces, ustedes de acuerdo a esta explicación van a identificar si son de esos tipos. Después, en la sesión 4 les van a decir que van a aprender acerca de las ideas de tipo procedimental. Estas son las más fáciles porque son los textos instructivos y los manuales. Entonces, dice, las ideas de tipo procedimental son extraídas de los textos con instrucciones. Las podemos identificar con las marcas semánticas, lo primero que debes hacer es, luego debes, por último, necesitarás a continuación, primero, segundo, para terminar o finalizar. Entonces, si un texto tiene estas marcas semánticas, quiere decir que es de tipo procedimental. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer un espagueti. Entonces, dice, en primer paso es poner el espagueti y aquí más abajo dice, a continuación le agregas en una cacerola junto, bueno, etc. Entonces, estas dos palabritas que yo resalté con amarillo son las marcas semánticas para identificar textos de tipo procedimental. Sí, usted puede encontrar muchísimas más, sino que en este texto solamente encontré estas dos. Después, en la sesión 5, les van a decir qué es el propósito de lectura. Entonces, resulta que cuando ustedes se enfrentan a un texto, ustedes siempre tienen un vacío de información, ¿sí? Del vacío de información se generan situaciones vitales, que ustedes ya saben que la situación vital tiene un rol, un contexto y una necesidad. Aquí, en el propósito, ustedes deben empezar a redactarlo en infinitivo, es decir, terminado en ar, er, o ir, así como redactaron los objetivos de su trabajito de investigación. ¿Listo? Entonces, tenemos un vacío de información muy actual, por lo pronto. No sé qué es el coronavirus ni cómo prevenirlo. Ese es nuestro vacío de información. Entonces, ahí en la sesión 5 le van a decir que debe establecer propósitos de lectura. Entonces, a partir de esa pregunta que me genera mi vacío de información, yo empiezo a plantear propósitos de lectura redactados en infinitivo. Entonces, investigar qué es el coronavirus, indagar qué estrategias han utilizado otras personas en el mundo para prevenir el coronavirus. Si ustedes se dan cuenta, el propósito está planteado en un verbo en infinitivo, el verbo investigar y el verbo indagar. Esto es lo que van a hacer en la sesión número 5. A describir propósitos de lectura. ¿Listo? Y por último, entonces, les voy a dejar la referencia fundamirani.org, hunters, lectores competentes. Es importante que antes de cada sesión jueguen el videojuego. No se les olvide que estamos investigando un caso. Entonces, les pido que sean muy dedicados en estas sesiones. Este trabajito lo van a hacer después de la Semana Santa. La idea es que ustedes terminen, pues, en el nivel 6. En el nivel 6 les piden que elaboren una lupita, porque ustedes son investigadores y un buen investigador debe tener una lupa. Esas se las voy a evaluar para segundo periodo. Entonces, les deseo mucha suerte en este trabajo del libro. Si tienen dudas, me pueden escribir en el foro de dudas de la clase. Les deseo muchas bendiciones. Si tú no tienes el libro, entonces vas a tomar apuntes de los conceptos y por lo menos a extraer una actividad del videojuego y a transcribirla en el cuaderno. Ahí, por ejemplo, les muestran dos textos en paralelo. Pueden transcribir esos textos en el cuaderno y decir, este es conceptual, este es argumental. Y así, una actividad que hagan por sesión les va a permitir practicar los conceptos que están aprendiendo. Listo, chicos, me despido. Les deseo muchas bendiciones. Les descansen mucho esta Semana Santa. Y nos vemos luego.